Buen día, ¿Cómo están? Vamos a iniciar este Zoom en donde vamos a explicar las oportunidades de inversión que hay que trae el lago y algo inmobiliaria para lotes en la selva. Ahorita está muy muy en tendencia, muy de moda el tema de lotizaciones para casas de campo en áreas naturales como sobre todo pues es la selva. Así que tenemos proyectos para mostrarles en la ciudad de Oxapampa y en la ciudad de Tarapoto. Así que estamos grabando también este Zoom para que puedan estar, se les pueda pasar después a aquellos que quizás no se van a poder conectar video, ¿No? Pero que han estado interesados en estas oportunidades. Muy bien, vamos a empezar. ¿Quiénes somos? Somos la empresa Lago Yalba Inmobiliaria. tenemos ya más de cinco años de formación y experiencia en el sector inmobiliario y nos asociamos con empresas también con bastante experiencia. En este caso nos estamos asociando con dos empresas que que tienen eh pues proyectos inmobiliarios muy de de muy muy buena proyección en la selva y que ya han tenido una gran una gran acogida. Por eso estamos digamos que una etapa de relanzamiento en donde ya quedan pocos lotes y estamos justamente estamos ofreciendo un menor precio para que ustedes los puedan ver y puedan eh eh ver estas oportunidades, ¿No? Las oportunidades básicamente se basan en que estas son lotizaciones para casa de campo que ustedes pueden comprar para vivir o cuando no estén viviendo se pueden alquilar por Airbnb o por esto Trade Advisor. Es una gestión que de la cual eh nos vamos a encargar a nosotros para que ustedes puedan generar ingresos mensuales, ingresos residuales, ingresos mensuales, todo este mientras ustedes no lo estén usando y también este esto estas propiedades van a estar bien mantenidas. Así que es como que tengan su mini hotel y a la vez su casa de campo, ¿No? Ahora eh estas lotizaciones si tiene por ejemplo en Tarapoto en Tarapoto tienen luz eh con una tarifa plana y este también hay acceso a agua a través de puntos de agua ya que en la selva lo que más abunda es el agua, ¿No? Pero si tienen luz, hay conexiones para la luz. A ver, vamos a vamos a a a por aquí. Eh bueno, pueden buscar información nosotros en la página, nuestra página web, ahí van a poder ver más información de nosotros. Y como les decía, les presentamos eh dos proyectos, uno, dos proyectos en Tarapoto hay dos, las fincas y Villa Picayacu, que están a treinta minutos de la ciudad de Tarapoto, eh cerca al aeropuerto, y eh una zona totalmente campestre, ¿No? O sea, en las afueras de la ciudad que es lo que busca la gente, ¿No? Para para vivir, para rentar vacacionalmente, ¿No? Sobre todo cerca de atractivos turísticos, y también eh tenemos en Oxapampa, eh donde es un gran proyecto de lotes de hasta una hectárea de tamaño, aunque eh hay opción de comprar una hectárea como también hay opción de comprar el menor tamaño, ¿No? ¿No? De dos mil quinientos metros cuadrados. Comencemos con Villa Picayacu, Villa Picayacu, eh está ubicado, eh es una residencial de treinta y tres lotes de ciento sesenta y dos metros cuadrados. Están independizadas las partidas registrales, que es lo más importante, están independizadas las partidas registrales, o sea, cada uno que compra va a ser dueño de su lotización, eh y estos terrenos están listos ya para poder construir, ¿No? Es una zona real de naturaleza con acceso a servicios de agua, de de luz. El precio acá por metro cuadrado es de ciento veinticinco soles el metro cuadrado y hay descuentos especiales por la compra de dos o más lotes. Esta, como podrán ver, ya este proyecto tiene un setenta, casi ochenta por ciento vendido, eh, es por lo que ha tenido una gran acogida y ya están por acabarse los lotes, por eso estamos también dando una una un nuevo lanzamiento aquí. Así que, eh, se van a ofrecer, eh, estos lotes, como ven, queda el lote uno, el lote dos, del lote ocho, al lote doce, los precios aquí, como son lotes de entre doscientos, ciento sesenta metros cuadrados, están rondando precios de treinta mil hasta, eh, aproximadamente cuarenta mil soles, ¿No? en promedio treinta mil, veinte mil solos, son precios muy accesibles. Ahorita vamos a ver la ubicación de estos lotes. Como ven aquí, eh, estos lotes están ubicados en, a treinta minutos de la ciudad de Tarapoto, eh, aquí podemos ver la ubicación, que es, eh, es una zona totalmente campestra. Es una excelente oportunidad, obviamente que nosotros siempre que presentamos estos proyectos, eh, le decimos a la gente que se dé su oportunidad de viajar, eh, cuando hemos vendido muchos lotes en Oaxapampa, hemos presentado esos proyectos y hemos invitado a la gente a viajar, ¿No? Han viajado, han tenido sus vacaciones familiares allí, han conocido la ciudad, eh, y luego han ido al proyecto, ¿No? Han ido al proyecto, eh, ya allí la misma empresa se encarga de, de, de apoyarlos con el transporte a este proyecto, hacerles ver, y ahí finalmente ya muchas personas les encanta y terminan decidiendo la compra, ¿No? Y lo mismo aquí. Entonces, eh. ¿Qué es, eh, Second Home? Second Home es, digamos que una empresa paralela creada para la administración de estos lotes, para la administración, para su alquiler con Airbnb, para su, ¿No? Para su, para que pueda ser, para que los inquilinos, inquilinos ustedes puedan ser llevados estas, a esta, a estas, a las casas que luego que se construyan. Entonces, digamos que esto es lo que va a, 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 para ustedes generar ingresos todos los meses, ¿No? Todos los meses, y Second Home se va a encargar de que estas propiedades se encuentren, eh, con toda la operatabilidad, desde recojos del aeropuerto, hasta brindar todos los servicios para el inquilino, ¿No? Sin que ustedes tengan que preocuparse, ustedes solamente van a recibir sus ingresos mensuales. Acá una es imagen del proyecto, eh, ya está vendido un ochenta por ciento, como se les comenta, y, eh, ya empiezan a construirse algunas, algunas viviendas, ¿No? Entonces, son precios desde veinte mil, treinta mil soles, muy, muy accesible, para lotes de aproximadamente, eh, un tamaño de entre doscientos a dos cientos metros cuadrados, ciento sesenta metros cuadrados. Ahora, el proyecto Las Fincas, es un proyecto que está, eh, cerca, un, cerca al proyecto anterior, está muy cerca, eh, también son lotes de ciento veinticinco soles en un metro cuadrado, pero estos lotes son más grandes, son de mil metros cuadrados, treinta lotes de mil metros cuadrados. Como ven aquí en el plano de de lotización, es un proyecto un poco más grande, eh, tiene áreas comunes, áreas verdes, eh, dentro del condominio, en este zona, algunas zonas para recreación, y acá los precios, pues, eh, dado el tamaño ya, de, por ejemplo, mil metros cuadrados, estamos hablando de aproximadamente ciento veinte mil soles, ciento veinte mil soles por mil metros cuadrados. Este proyecto, como ven, ya está vendido en un ochenta por ciento también, y, eh, es, eh, independizado también, todos los lotes están independizados, y también, eh, están hechos para alquiler, eh, para que sean, se puedan, ustedes puedan construir ahí su casa de campo, y también pueda ser alquilado, ¿no? Alquilado por, este, Airbnb, para que la gente ya vaya, mientras ustedes no estén, quizás ustedes quieran ir un mes al año y vivir allí, está bien, y los once meses restante, porque en la selva se puede vivir, este, bueno, en esta zona de la selva no, no hay problema, incluso con la lluvia, ¿no? Porque, eh, este, aún así el clima es bueno, el clima es bueno, el clima es soleado todavía, y se puede vivir, este, eh, en los once meses restantes la gente puede ir y puede alquilar sus propiedades, ¿no? Y ustedes darles unas rentas, ¿no? Entonces, como le digo, es como tener un mini hotel, ¿no? Ustedes lo usan y después lo pueden alquilar, ¿no? La ubicación, como ven, está a, en ese mismo mapa anterior, pero está, digamos que a dos, tres minutos del, del proyecto, del proyecto Picayaco. El tercer proyecto que tenemos, ¿cuál es? Las, tenemos el Gran Nogal. El Gran Nogal es un proyecto que está en la ciudad de Oxapampa. Eh, está, eh, a, un cincuenta minutos de la ciudad de Oxapampa, pero, a su vez, está a solamente diez minutos del futuro aeropuerto que se va a construir en la ciudad de Oxapampa. Eso le da un gran potencial turístico a esta, a este proyecto. Este proyecto, eh, bueno, está, eh, muy bien ubicado, son, eh, lotes de una hectárea, una hectárea, son diez mil metros cuadrados. Ya está vendido aquí casi el noventa por ciento. Estamos viendo la posibilidad de que un lote de una, una hectárea, pues, se venda en cuatro lotes de dos mil quinientos metros cuadrados, ¿no? Porque eso ahorita es lo que nos están pidiendo. Eh, ¿qué incluyen estos lotes? Incluyen caseta de mantenimiento, reservo de agua, luso punto principal, título de propiedad, vías de ingreso, cerco perimétrico, pórtico de ingreso, dos mil quinientos metros cuadrados de terreno ideal para agricultura y ganadería. Eh, aquí vemos los lotes que están disponibles. Esto ya, lo rojo ya está vendido. Tenemos el H quince y el H veintiséis que está libre para la venta. Así que, por ejemplo, el lote H quince, son, está a veinticinco soles el metro cuadrado, nada más. Solamente veinticinco soles el metro cuadrado. Es decir, un lote dos mil quinientos metros cuadrados estaría costando sesenta y dos mil quinientos soles, ¿no? Igual como les dije en el proyecto anterior, aquí, este, por ejemplo, todos estos lotes que se han vendido ha sido porque la gente se tomó sus vacaciones, fue hacia Zapamba, dijo, quiero conocer el proyecto, se contactó con nosotros, nosotros lo derivamos con nuestro socio allí, que es el círculo de bienes raíces, y los llevaron, los llevaron hasta esta lotización, miraron, les gustó, les encantó, separaron su lote, y ya son propietarios, ¿no? Y solo están quedando estos dos lotes que se van a vender en parcelas de dos mil quinientos metros cuadrados, donde van a poder ustedes construir su casa de campo, y también van a poder hacer incluso cultivos, porque en realidad también está diseñado para poder hacer agricultura, que es una excelente vista que se tiene hacia el valle, y un poquito de la ubicación, ah, y un poquito de la información es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya declaró vial el proyecto para la construcción del aeropuerto de Xapampa. Aquí más información, que al norte de Mayapampa, en Huancabamba, es la alternativa definitiva para la construcción del aeropuerto, y como vemos, ahí en el globo rojo se señala que ahí está el proyecto, el gran, proyecto Casa Hacienda, el gran Nogal, el gran Nogales. Y el aeropuerto, donde se ve la flecha, futuro aeropuerto, eso es al norte de Mayapampa, ahí abajo se ve Mayapampa, en esa quebrada, que es un valle que tiene la suficiente anchura, o el suficiente ancho como para construir allí la pista de aterrizaje para el futuro aeropuerto. Entonces, este proyecto va a estar muy cerca del aeropuerto y va a ser un boom turístico, ¿no? Así que va a ser muy ideal para este, este proyecto inmobiliario, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, este, los interesados, enviar un mensaje de WhatsApp a este número, al 992-53-67-29, o al número que se les ha escrito para enviarles la información, y con el mensaje estoy interesado en visitar el proyecto tal, el que esté interesado en las fincas, Micayacu, o el Gran Nogal. Indicar el lote que les pueda interesar, y también podrán solicitar una reunión privada vía Zoom para absorber algunas dudas antes de, o hacer una compra, o invertir. Y luego se programarían la firma de contratos. Entonces, recuerden, son proyectos de lotizaciones para casas de capo vacacionales, y donde pueden usarlo para ser también rentados y tener unos ingresos visuales, ¿no? Para vivir, y a su vez para, para ser rentado, ¿no? Bueno, queda grabada la reunión, se les agradece por, por el tiempo, todos los presentes, he visto una gran convocatoria, y bueno, vamos a hacer estos sumas seguidos para seguir informándoles. Vale, vale, muchas, muchas gracias a todos los presentes. Ok. A ver, si tienen alguna duda, me están indicando alguna duda. Sí, este, sí, está independizado los proyectos, en mi cajón, está independizado los proyectos de Micayacu, está independizado el proyecto también de las fincas. El de Oxapampa, una vez se firma el contrato de venta, se va a entregar ya independizado, eso todavía está pendiente. Me pregunta Jorge sobre acceso a agua y luz. Sí, en Micayacu y las fincas en Tarapoto, el acceso, sí hay acceso a la luz. El acceso al agua es un acceso alternativo, es decir, este, con puntos de agua, ¿no? En la selva lo que más abunda es el agua, ¿no? A ver, otra pregunta, ahí Frank me está indicando, está indicando, este, ¿cómo es que puede visitar el proyecto, los proyectos? Sí, escríbenos, escríbenos, por favor, Frank, y nosotros vamos a indicar, este, coordinamos el día de tu visita, que vayas a hacer el proyecto, a Trapoto, Oxapampa, y te hacemos el enlace con las empresas allá, para que tú puedas visitar los proyectos, ¿no? Ellos te van a llevar, te van a indicar, va a ser como un full day turístico, también vas a poder conducir a la zona, pues, en la mañana vas, reconoces el proyecto, regresas y ya en la ciudad almorzando, ¿no? Ya divirtiéndote los atractivos que hay, ¿no? Otra pregunta más, Alberto, Alberto me está preguntando, este, a ver, ¿cuál, si son de entrega inmediata? Sí, sí, este, por ejemplo, las fincas y Picayacu, que están en Trapoto, ya es entrega inmediata, o sea, no es que compras y tienes que esperar a que se lotiza, que se independice, o sea, ya compras y ya te entregan tu lote y tu partida registrada, ¿no? Lo mismo en Oxapampa, en el Gran Oba, ya también es entrega inmediata, ¿no? No hay que esperar mucho. Bueno, creo que esas son todas las consultas, ahí me escriben al interno para los que quieran agendar una reunión, ¿no? Bueno, saludos, saludos para todos.